Chayano de los mojones, César y su grupo Felicidad Que hoy soy un grupo Felicidad ¡Alea! ¡Alea! Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar Y esto es felicidad Y esto es felicidad Por allí, que se lleves Y esto es felicidad Y esto es felicidad Todo lo que quieres es felicidad Y esto es felicidad ¿Cómo va? Tienes dos minutos sin amar Tienes dos minutos sin verá Tienes dos minutos sin verá Tienes dos minutos sin verá Tienes dos minutos más Tienes dos minutos más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos!